Los 4 mejores productos, Flash Pit Mop. He estado usando el kit de Swiffer Mopa durante unas semanas y estoy muy contento con los resultados. El kit incluye 8 recambios secos y 3 húmedos, lo cual es ideal para limpiar suelos de madera, cerámica y vinilo. La Mopa es muy fácil de usar y no deja residuos en el suelo. Me gusta que los recambios sean reutilizables, lo que me ahorra tiempo y dinero. El cabezal es muy flexible para llegar a los rincones más difíciles. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomendaría a otros. He estado usando los paños húmedos Swiffer para limpiar mi casa durante años y me encanta. Estos paños son perfectos para limpiar todo tipo de superficies, desde el piso hasta los electrodomésticos. La fragancia de cítrico fresco es muy agradable y deja una sensación refrescante. La limpieza es rápida y fácil, incluso en los rincones más difíciles de alcanzar. El paquete de 48 unidades me da suficiente para limpiar mi casa por un largo tiempo. Estoy muy contento con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque una forma rápida y fácil de mantener su hogar limpio. He estado usando el Vileda 1-2 Primax para limpiar mi casa y estoy muy contento con él. El sistema de fregado con almohadilla de microfibra y pulverizador integrado es muy práctico y me ahorra tiempo. La capacidad XL es ideal para limpiar grandes áreas, y el color rojo y gris es muy atractivo. El mango ergonómico es cómodo de sostener, y la almohadilla de microfibra es muy suave con el piso. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomiendo a todos los que buscan una solución de limpieza eficaz. He estado usando la Mopa Swiffer húmeda con fragancia de cítrico fresco durante algunos meses y estoy muy contento con los resultados. El paquete de 24 unidades es ideal para mi hogar de tamaño medio. Los paños son muy suaves y no rayan el suelo. La fragancia de cítrico es muy refrescante y limpia profundamente sin usar productos químicos. Además, es muy fácil de usar y no necesita mucho esfuerzo. Estoy muy satisfecho con la Mopa Swiffer húmeda con fragancia de cítrico fresco, y la recomendaría a cualquiera que busque una forma rápida y fácil de limpiar su hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.